Tenían una orden de busca y captura de un pavo de Rumanía que se llamaba Dani Martín. Y cuando abrió la puerta, uno de ellos dice, hostia, si esto es el gacho, canto loco. Digo, sí, se lo estaba diciendo. Dice, joder, tiene mi hija la actualización llena de póster. Dice, es que cuando has hecho el check-in en el hotel, solamente has dado un apellido y no has dado el DNI. Y todas las noches los hoteles mandan el rooming list para saber quién se aloja. Entonces venían buscando a este tipo y claro, se dio en cuenta que no era yo. Y seguidamente me volvió a surgir algo también con la policía, que a mi padre le llamaron a las 4 de la mañana para decirle que con un vehículo nuestro, con nuestra matrícula, habían matado a un colombiano. ¡Uy, qué bonito! Entonces mi padre dijo, bueno, pues el coche lo lleva mi hijo. Entonces mi padre me llamó y me dijo, hijo, perdona que te haga esta pregunta, ¿tú has matado a un colombiano? Y le dije... Y le dije, pues, déjame que te lo mire. Fíjate. Déjame que haga memoria. Nos copiaron la matrícula del coche. Tuvimos que llevar el coche a la policía judicial. Le dije que yo dejaba el coche siempre en un sitio para irnos de gira. Y le dijo, ahora sí, ahora sí era verdad lo que le dijo a su compañero, blanco y en botella. Y no se refería a la leche, se refería a esto. Le dijo, pues, si dejan el coche ahí, estos son todos estos que estamos viendo de los bares de alrededor, pues unos romanos. Pero esto no acaba aquí. Dos días después, domingo por la tarde, llama al timbre otro jefe. Y le digo, esto no me puede estar pasando a mí. Abre la puerta y me dice, silencio, vamos a entrar en el piso de enfrente que viven unos búlgaros que eran muy amables, un abuelito con una niña, con una señora, tal. Y le digo, pero ¿y qué ha pasado? Dice, pues, son narcotraficantes y no se puede. Total, que sacaron a los búlgaros de allí y sacaron a toda la gente del este de mi vida ya. Se acabó, tal, y mis amigos me empezaron a llamar el rumano desde aquel momento. Yo llegué a tener miedo, ¿eh? No me extrañas. Sí, sí, llegué a tener miedo. Y cada vez que veía un uniforme estaría viendo y ya estaría, ya estoy aquí en riesgo, ya estoy aquí en peligro. Vamos a pasar.